¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, ya lo tengo en línea a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Primero que nada, Agustín, felicitaciones porque sé que han trabajado mucho ustedes para que este proyecto pudiera cristalizar. Así que, si estás de acuerdo, me gustaría que podamos hablar de mi ley, así con mayúsculas. Primero la parte personal de él, porque creo que vos lo conocés en persona. Nos gustaría una semblanza, porque nosotros conocemos de mi ley ese producto que él fabricó para atravesar transversalmente a la juventud, ese loco que gritaba y que ahora lo estamos viendo que es una persona centrada, sensata, con mesura. Así que, empecemos por la semblanza de mi ley, si es que vos nos podés decir algo al respecto. Bueno, yo lo conozco hace bastante tiempo a Javier. Javier es un hombre que ama la economía, que mira el mundo a través de la economía, ha estudiado muchísimo, es profesor de economía desde hace 20 años, profesor de teoría monetaria, unidos... Perdón la interrupción, Agustín, perdoname que te interrumpa. Le pido por favor al control central, a Pancho, si nos pueden subir el volumen, porque no lo escuchamos, Agustín, lo escuchamos muy bajito. Dale, Agustín, seguí. Dale, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Te decía que Javier es un hombre muy estudioso, ama la economía, ama estudiar, ama los libros, ha escrito 20 libros de economía, ama la economía matemática, y él ha ido pasando por, digamos, de la escuela de Milton Friedman, la escuela de Chicago, de Public Choice, Gary Becker y demás, a enamorarse de lo que es la escuela austríaca. Y con la escuela austríaca, me refiero a Karl Menger, Hayek, Mises, Rothbard, y él ve y piensa el mundo desde ese lado. Pero creo que además es un hombre auténtico, con mucho coraje, y tiene ese temperamento que es real, no es que actúe. Yo creo que él muestra una parte de su temperamento que es esa, pero también tiene la otra, es una persona racional. Ahora está mostrando que todas esas teorías económicas que tiene en la cabeza, hay que bajarlas a la práctica, y como también tiene esa faceta pragmática, se deja asesorar por las personas que tienen experiencia, como Mauricio Macri, como Patricia Bullrich. Entonces yo creo que lo que vamos a encontrar es eso, es un hombre con mucho coraje, que tiene ganas de hacer los cambios, que sabe cuáles son los cambios, y que se dispone a cruzar una tormenta, yo ahora estoy diciendo, es como que va a cruzar la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes tiene distintas formas de cruzarla, no hay una sola manera, pero sabemos que del otro lado está un país mucho más libre, y eso creo que lo que vamos a ver, vamos a ver, es correcto, fíjate que lo que nosotros decíamos era lo mismo que está diciendo él ahora, que son seis meses que van a ser muy duros, y que yo lo explicaba siempre, que veo como una de corta, una caída inicial y una recuperación, pero con la diferencia que la recuperación que nos va a dejar Javier Milley va a ser sustentable por décadas. Si realmente se hacen las transformaciones de la economía, y se deja una economía mucho más libre, y ojalá, al final de su mandato, con la economía dolarizada y con tratados de libre comercio, porque esas dos cuestiones son muy difíciles de que sean revertidas por algún futuro gobierno populista, que es probable que en algún momento la Argentina vuelva a caer en algún gobierno populista. Entonces, necesitas esa idea de atravesar la tormenta, que es el plan de estabilización, pero que simultáneamente hagas un proceso de reformas estructurales que cambien la Argentina. Claro. Ahora, se nota que las ideas de Milley indiscutiblemente van a afectar los intereses de muchas corporaciones. Ya lo hemos conversado contigo, Agustín, este tema, y hay que ver si esas corporaciones, ¿hasta dónde lo van a dejar avanzar? Por empezar, una corporación política fuerte y corrupta, como es el kirchnerismo. No va a ser fácil abatirse contra ellos, pero además, no sé si la sociedad argentina, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, está preparada para las ideas de Milley, porque esta es una sociedad que desde hace más de 70 años viene desde acá estatizada completamente, y Milley va contra todo eso. Bueno, yo le tengo más miedo a las corporaciones y a la gente organizada para tratar de impedir la transformación. Y ahora se está en los canales de televisión y varios medios están promoviendo la idea de que la gente se va a revelar en la calle tirando piedras y demás. Ya lo están advirtiendo. También veo gente como Gabriel Solano, que dice lo mismo, y otros de la izquierda que dicen vamos a empezar un plan de lucha. Sacaron 2% de los votos y ahora lo que quieren es poner palos en la rueda, tirar piedras. Todo es siempre, ya lo conocemos. Entonces, no. Y esto no es un tema nuevo. Hoy yo se lo decía a Fontevecchia, porque él decía, eso es espontáneo. No es cierto, no son cosas espontáneas. Son cosas organizadas, está pensado hace mucho. El propio Perón, él decía, hay que dominar la calle. Y explicaba cómo dominar la calle. Una vez dijo, oye, lo pueden buscar lo que quieran en YouTube y lo van a encontrar. Está filmado Perón diciendo que lo que propuso era un amigo de él, que era maderero, construir 300 garrotes de madera, clavarles un clavo en la punta y con 300 personas salir por la calle Florida, romper todas las vidrieras que encontraran y todas las cabezas que encontraran. Y ese día dominan la calle. Bueno, la gran diferencia es que ahora, para mí hay dos grandes diferencias. Una es, hay que ver a quién tenés enfrente. Ahora tenés un presidente con coraje, con convicción, con gente como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, que están de su lado. Pero también tenés una juventud de la Argentina que en buena medida se ha vuelto liberal. Entonces, hoy la juventud no es kirchnerista. Entonces, vas a tener a las personas pagas que van a las manifestaciones. Todos sabemos cómo funciona. Está lleno de videos que te muestran cómo vas a las manifestaciones y les preguntás a la gente, ¿usted por qué está acá? Y no saben por qué están ahí. Pues los llevan y les dicen, les pagan los planes sociales y a cambio de pagar los planes sociales les dicen que tienen que ir dos veces por semana a cortar calles, a hacer líos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas organizaciones, obviamente, van a ser un problema. Y bueno, esa es la montaña, esa es la cordillera que tenemos que atravesar. Nadie dice que va a ser sencillo, va a ser complicado, la gente lo sabe, lo sabemos todos. Conocemos lo que es el peronismo en la oposición y la izquierda en la oposición. Fíjate que ahora, con toda la caída del salario real, con todo el aumento de la inflación tremenda, hicieron manifestaciones, pero ni una sola vez tiraron piedras. O sea, no hubo una... No salían encapuchados y con garrotes. Me parece que ahora es probable que empiecen a salir encapuchados y con garrotes. Bueno, puede pasar, pero hay que saber que esa gente está organizada y la gran pelea, en el fondo, es en la popularidad. Y yo creo que puede pasar como con Bukele, cuando Bukele puso orden, la popularidad subió al 80% y ahora al 90%. Yo creo que si se pone orden y si se hacen las reformas, por más que va a haber trimestres difíciles, el solo hecho de tener una persona que ponga orden va a generar un aumento de la popularidad. Y ahí está el juego. Si la gente apoya el cambio, el cambio se hace. Y yo creo que la gran mayoría de los argentinos quiere el cambio, que es lo que demostró. Esos 11 puntos de diferencia que sacó Javier Milley es un mandato popular enorme porque además Javier Milley anunció con todas las letras lo que va a hacer. Es decir, que nadie se puede sorprender de las medidas que va a tomar porque son las que anunció en la campaña y la gente votó para que las haga. Y vos me podés decir, bueno, la segunda vuelta no es igual que la primera, pero en la primera tenés que sumar los votos de Patricia Bullrich a los de Javier Milley y ya es el 47%. Es decir, que hay una masa crítica muy importante de argentinos que quiere un cambio profundo, rápido, de shock. Y creo que eso es lo que va a venir, un cambio profundo, rápido y de shock. Un cambio complejo va a durar un tiempo duro inicial, pero del otro lado hay una Argentina que va a empezar a crecer al 6 o al 7% anual. Yo creo que eso es así y que al final del mandato vamos a juzgar... Pide que los gobiernos hay que juzgarlos no el primer año, sino el último. Cuando llegas al último año, hoy podemos juzgar al gobierno de Fernández, que es un verdadero desastre. Y el de masa, un verdadero desastre. En cambio, cuando llegue el final del mandato del gobierno de Javier Milley, mi augurio, mi pronóstico, es que vamos a tener una inflación de un dígito anual y que la pobreza va a ser la mitad de lo que es hoy, que está cerca del 50%. Es decir, que la pobreza debiera estar cerca del 25% al final del mandato y los salarios reales y medidos en dólares más todavía tendrían que ser bastante más importantes que eso. Mucho más grandes que los actuales. Yo creo que se pueden duplicar o triplicar los salarios tranquilamente. Entonces, ese es el camino. Va a ser difícil, pero el futuro puede ser muy, muy interesante para la Argentina. Sí, es una aventura extraordinaria. Vos tenés conocimiento, vos sos un buen profe, tenés conocimiento de cuáles van a ser las principales medidas que en lo inmediato va a tomar mi ley. Yo creo que van a ser un paquete muy amplio de medidas. Pueden ser un par de leyes ómnibus donde se incluyan una cantidad de reformas que tienen que ver con la desregulación, con los cambios impositivos, con una cantidad de temas que pueden incluir incluso la reforma laboral, pueden incluir reformas profundas para todos los ámbitos de la Argentina. Y del otro lado tiene que hacer un programa de estabilización en el Banco Central, que ahí hay tres o cuatro proyectos diversos que están analizando. Yo no sé cuál va a ser el proyecto definitivo, pero lo que sí está claro es que, por lo que está diciendo Javier en mi ley en televisión, es que él va a bajar cinco puntos el gasto público del gobierno federal, pero además, y bueno, va a impedir por supuesto de las provincias y los municipios acompañen esa baja del gasto público, pero además está lo que llamamos el déficit cuasi-fiscal, que es el del Banco Central. Y él está pensando en reducir diez puntos del PBI en déficit cuasi-fiscal. Lo que está diciendo es que va a desarmar ese Ponzi Scheme, ese esquema Ponzi, que son las relics. O sea, que en el primer año vamos a ver cómo se desarma ese fenómeno de tener esa deuda del Banco Central creciendo a una tasa de interés de 300% anual. Yo creo que eso se acaba, hay que ver cuál es el mecanismo con que se hace, hay diferentes mecanismos, no sé cuál va a ser, pero creo que eso lo vamos a ver. Y eso, por supuesto, tiene repercusiones en todo el sistema financiero. Hoy el sistema financiero está prácticamente dirigido a financiar al Estado. Y el sistema financiero argentino del futuro tiene que estar en su enorme, en una inmensa mayoría destinado a financiar al sector privado. Es decir, cambia totalmente todas las ecuaciones en Argentina. Está bien. Última pregunta, Agustín. ¿Tenés idea de cómo va a encarar la reforma laboral? Porque algunos gremios de la CGT han empezado a levantar una espuma tremenda con el conflicto de Aerolíneas Argentinas, ya viró, dijo que nos van a sacar muertos, bueno, todo ese escándalo que arman los sindicalistas. ¿Tenés idea de cómo va a ser el tema de la reforma laboral? Bueno, sí, el presidente electo ya lo ha dicho que va a usar el esquema de la UOCRA, que es cambiar, no para el pasado, sino para los empleados del futuro, es decir, para los que se vayan tomando nuevos, que ya no tengan, digamos, una indemnización, sino que en lugar de la indemnización tiene un seguro de desempleo. ¿Qué es lo que tiene Uruguay? O sea, no hay que ir muy lejos, ¿no? Uruguay tiene lo que llaman el BPS, las empresas aportan un porcentaje del sueldo mes a mes, y ese porcentaje del sueldo está destinado a un seguro de desempleo, y cuando, por ejemplo, cuando vino la pandemia en Argentina, acá tuvimos que implementar cosas de urgencia, el IFE, ahora salían todas estas cosas raras que hizo el gobierno. En cambio, en Uruguay lo tenían todo perfectamente implementado, los restaurantes cerraban, que era, además, voluntario, ¿no? Porque no fue tan compulsivo como la Argentina, sino que fue voluntario, lo hicieron mucho mejor que nosotros, y cerraban el restaurante, despedían al personal, el personal automáticamente recibía el seguro de desempleo, y a los 3 o 4 meses los volvían a tomar a las mismas personas, y entonces volvían a empezar a aportar, y eso les permitía a las pymes no quebrar. Entonces, inmediatamente, sin haber quebrado, podían, rápidamente recuperarse la economía, por eso se recuperó más rápido. Es decir, es un sistema que se ha probado en muchas partes del mundo, en casi todos lados hay seguros de desempleo, no estos sistemas de indemnización que impiden, de los dos lados, impiden al empresario despedir, pero también complica mucho a la persona que tiene 10, 15 años trabajando en la empresa, que se quiere ir, pero sabe que si se va, pierde la antigüedad. Entonces, está como atrapado en esa empresa. Este sistema es un sistema que te da mucho más libertad. Además de eso, por lo menos nosotros hemos propuesto, no sé si lo van a hacer o no, es adoptar cómo se hace el sistema en Chile, donde el sistema es mucho más libre, la gente puede aportar al sindicato o no, es decir, que cada uno decide, cada persona decide si aporta o no aporta al sindicato. El sindicato no se lo puede descontar del sueldo, sino que tiene que ir después y pagárselo con su tarjeta de crédito y si quiere lo suspende al pago, si se enojó o lo que fuera o cambia y aporta a otro sindicato o a ninguno y tenés mucho más libertad. Eso hicieron en Brasil, los ingresos de los sindicatos cayeron fuertemente, pero sobre todo el pueblo de los sindicatos cae enormemente cuando vas a un programa que elimina la inflación. Porque hoy tienen un rol muy importante los sindicatos, es tratar de recuperar el valor que pierden los salarios. Entonces, por eso, en marzo de todos los años el sindicato de docentes hace huelga porque quieren recuperar lo que perdieron el año anterior, lo cual tiene una cierta legitimidad. Ahora, el día que eliminemos la inflación, esa legitimidad desaparece. Entonces, volvemos a... Lo bueno de eliminar la inflación es que empezamos a hablar de todos los temas o mejorar los temas de verdad. Lo que importa en la educación es la educación, es cómo estamos educando a nuestros niños. Los estamos educando muy mal, pero claro, mientras los maestros les estás castigando con el sueldo porque se los sacás con la inflación, lógicamente están de mal humor, lógicamente pueden apoyar un sindicato muy duro que, por ejemplo, te pone muy pocos de días de clases al año por la cantidad de huelgas que hay. Todas esas cosas, yo creo que en la próxima Argentina, una vez que pasemos la cordillera de los Andes y vayamos a la otra. Vamos a encontrarnos con que desaparecen todos esos temas porque hay una calma enorme cuando desaparece la inflación y aparecen en cambio los negocios, empieza a crecer la torta, aparece la posibilidad de ganar, ganar, que ganen unos y ganen otros, montan la productividad del país con las inversiones. Ya es interesante ver cómo se están comportando los mercados. Entonces los mercados van a hacer un desastre, bla, bla, bla. Bueno, las acciones se están subiendo, los bonos se están subiendo, ya hay empresarios internacionales como Elon Musk que la empresa Starlink ya dijo que va a empezar sus operaciones en Argentina, hablando de las empresas más grandes del mundo. Entonces hace años que no pasaba esto. Y los argentinos que vuelven como Galperin que ya empieza a hablar de que este modelo le gusta, que puede ser muy interesante y están pensando en volver. Entonces empiezan a venir los argentinos que se fueron y las empresas multinacionales que hacen grandes inversiones. Es decir, la idea es poner el país en marcha y que se agrande la torta y ahí va a haber espacio para eliminar la inflación bajar impuestos y va a ser un círculo virtuoso. Lo que fue durante 80 años un círculo vicioso ahora se transformaría en un círculo virtuoso de crecimiento de toda la Argentina. Está bien. Muy claro, Agustín. Muchas gracias. Si estás de acuerdo hasta la semana que viene. Cómo no. Encantado. Un abrazo. Un abrazo, Rubén.